Trae músicas de Juan Rivero y la dirección de Manuel Amedey. Por eso todas formarán, juntar con mi España, una niñeta espiritual que le vamos a presentar. Argentina con Argelia y Yugoslavia, Checolovania con Iennaverón, Alemania con Italia, Rusia y Francia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Jerusalén. Honduras que se abraza con Brasil y Chile va con Berlita Feliz, un día con el Salvador, un día con mi Irlanda, Escocia con nuestra nación, lo mejor que hizo Dios, España es mi amor. La, 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 la Con nuestro corazón por delante, somos personas jugantes las que te vamos a asustar. No te vendemos desplegantes, ni tampoco ser pelantes, solamente te pido por caridad. Que me diga un poco mi paladizo, que el terrorismo de nada te servirá. Por eso quiero pedirte con mi cuarteta, que cambien tu metadeza por paloma de la paz. Porque solo queremos con mis amores, una vez para siempre, vivir con libertad. Hacemos los tiempos que callaron los españoles, y los españoles queremos prosperidad. Por eso quiero con mi respeto darle la gracia, sencillamente a un hombre llamado Juan. Que como rey defendió la democracia, y como padre solo quiere la paz. Y se las comió todas, y encima dijo, más papas. Hay que criticar sin miramiento, sobre todo compasistas que no descuentan educación. Cuando de forma tan mozolosa, van criticando las cosas de los papas, que está dentro del robot. Porque a ti cuando cantan nuestras canciones, si te critican por tu forma de saltar. Quiero decirle a todos los criticones, ya ver si tiene cojones de poder de superar. Porque tú lo demuestras con tu besura, que a todo lo que quieres es tu misma enfermerá. De que al hombre nunca se mire por su estatura, ni por su tortura, ni por su forma de andar. Para qué sirve tener dos metros de vergadura, para qué sirve tener mucho paladar. Si comprobamos un negro que es una valgura, un lenguas solo sirve para criticar. Como sé que los americanos tienen la bomba de mentones, quiero decirle a su presidente con todo mi respeto, señores. Que se coloque la bombita en la junta de la pirula, para que cuando le repite que le coloque el resto al sur. Un huevo en la casa blanca y el otro huevo en Extremadura. Avisión Santa María que ganamos el mundial, aunque sea de penalti a dos minutos de la final. Y si no lo ganamos, y si no lo ganamos. Si no lo ganamos, le puedo jurar. Que veremos a Costa del Tio de Guardia Municipal. Costa del Tio de Guardia Municipal. Para que ganamos el mundial, aunque sea de penalti a dos minutos de la final. Y si no lo ganamos, y si no lo ganamos. Si no lo ganamos, le puedo jurar. Que veremos a Costa del Tio de Guardia Municipal. Para la luz, vencó y la vejé. Vamos a cantarle para que lo pase bien, lo pase. Que siempre me preocuparé. Acer reír. Porque la forma más bonita de poder hacer feliz. De mentira, vengan a ti, de mentira, vengan a ti. Que te van a violar, ña, ña, ña. De mentira, vengan a ti, de mentira, vengan a ti. Con suavidad. Si quiero que sacarle jugo. Venga a cuidar. Cuál es tu as. Porque una vez llenó de su motín, todo el empecio de libertad. A poderte violar, tiene que descargar, tiene que descargar, tiene que descargar, con la pata de un pan. Para empezar, quiero contarle, señores, los cafés para el paso. Con su novio, el mazarista que le puso una inyección. Se la metió, se la sacó, le hizo pupa y se marchó. A la crisis de la altura, cuando está con su mujer. Se pasa loca tan duro, si se moja el bóndate. Se mete duro, se saca nando, coloradito y goteando. Corrompo, popopo, 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 como resulta que ya podemos. En la espalda yo me pondría, una pata de amor colgada. Porque, porque, Pablo González nos contó, que se linda el musulman, con mi lo amo. El novio de Clementina, que estaba en la de Andría, con una y con tinta china, de tal forma le escribía. Cariño, como me enteré, que con otro tú te vas. Yo te saco cuando llegue, la tarjeta colorada. Pero ella le contestaba, que lo fue la figura. Que como no venga pronto, te veo tirando tierra para atrás. Ay, por el fútbol un poco día, me gustaba observaría. Sin querer, me quedé sin cadena, sé. Por el fútbol me pí la lengua, y me llama que el delentuado es detenido. Allá pegó, porque, ay, de mí, por el fútbol lo que perdí. Por el fútbol me pí la pisa, y me llama que el delentuado es detenido. Allá pegó, porque, ay, de mí, por el fútbol lo que perdí. Por el fútbol me pí lo juego, y me llama que el delueva. Con el delfútbol me pí la pisa, y me llama que el delentuado es detenido. Allá pegó, porque, ay, de mí, por el fútbol lo que perdí. Sí señor, me aviso el robot, que cuando sea grande será polomio, que abota el robot. Ja, 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 qué risa me da, se atrá la cabeza pa' que se va grande, la tiene su alma. De París, el chico salió, que me decimos y te avisé que se vino con un gorrido. Y al crecer, yo le contaré, que estuvo diez años como tan oscitos de su mujer. Eso mismo fue lo que yo le pregunté, eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué estoy mojoso? ¿Por qué estás mojoso? ¿Por qué soy de lata? ¿Por qué no es brava? ¿Por qué tengo atrocidad? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. Mi España, de corazón, contó a tu reino de él. Con amor quiero cantar. Amor a las naciones, mi España, nunca te quiero, te amo. Mi España, nunca te quiero, te amo, no puedo cumplir. Amor a las naciones, mi España, nunca te quiero, te amo. Gracias.